¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estamos? Vamos con nuestro tercer desafío y hoy día vamos a ocupar algunos implementos que hemos ya confeccionado anteriormente. Vamos a ocupar nuestras pelotitas y vamos a ocupar también la lenteja. Primer desafío con la lenteja. Colocamos la lenteja así y con una pelotita de papel la vamos a poner entre medio de los pies y vamos a tratar de atuntarle a la lenteja. Vamos a ver qué pasa. ¡Eso! Nuestro segundo desafío con un balón. Si no tienen balón pueden ocupar un coluche, un estuche, lo que tengan. Vamos con el desafío. ¡Eso! Toco hombro y cabeza. Hombro y cabeza. Hombro y cabeza. ¡Súper! Nuestro tercer desafío, también ocupando nuestro balón, vamos a tocar cadera y rodillas. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Listo! Ahí tenemos nuestros tres desafíos. A practicarnos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chau! Gracias.